Y era muy divertido. Muy bien. Hello, Moto. Todas las novedades sobre el mundo de la tecnología están en Urbana Playtech by Motorola. Lanzamientos, tendencias y mucho más con Julieta Shulkin. Este espacio es presentado por el nuevo Moto G100 con plataforma ReadyFor. Tecnología que transforma tu experiencia. ¿Lo querés? Lo tenés. YouTube dio a conocer cuáles son los saludos más usados por los bloggers con B corta para dar la bienvenida a su audiencia. No analizó cualquier video, sino que analizó videos de creadores de contenido con más de 20.000 vistas en sus videos y con más de 20.000 suscriptores. Con foco en Estados Unidos, la frase más usada es Hey, guys. Hola, chicos. Para saludar. Pero de acuerdo al género, al tipo de contenido en cuestión, van cambiando los saludos. Por ejemplo, para el género deportes, el saludo más común es What's going on? ¿Qué está pasando? Y para videos de viajes, el saludo es Good Morning. En videos de tecnología se usa mucho el Hey, guys, pero también muy cerquita está el Ladies and Gentlemen, damas y caballeros. Si bien el informe no analiza puntualmente a la Argentina, tenemos a los hermanos mexicanos que el saludo más común para ellos es Hola, amigos. Los primeros segundos de un video son elementales, fundamentales para generar empatía con el contenido y quedarte viendo. Y YouTube lo entiende muy bien y también comprende que tenemos mucha afinidad con los videos cortos, sobre todo con el furor de TikTok. Entonces, ha lanzado una categoría nueva que se llama Shorts, destinada a videos cortos. E inclusive, destinará un fondo de 100 millones de dólares para darle a creadores de contenido e influencers que puedan realizar este tipo de videos cortos en la plataforma. ¡Hola, moto! Nuevo Moto G100 con plataforma Ready4. 8 y 49 de esta mañana, un sol divino.